Con este control remoto vamos a pasar 24 horas a hacer palazas ¿Qué son esos símbolos? ¿Qué hace este botón? ¿Tiene pilas? ¿Usa doble A? ¿Me lo devuelve, cuadradina? ¿Es mágico, verdad? ¿Con Stop detenemos el tiempo? ¿O es con Pause? No, pero anótalo para otro episodio, eso Con este control vamos a pasar 24 horas viajando por el universo del anime ¡Qué bien! Sí, ¿viste? Mi anime hace el resto de ve... ¡Ah! Bueno, malísimo Va, eso no es gracioso, dámelo ¡Dámelo a mí! ¡No pelé! ¡Uh, miren lo que hiciste! ¡Wow! ¡Me siento Sailor Moon! Y yo me siento algo mareado ¡Ah! Todo porque me anime a desayunar de estofado ¡Ah! Bueno, malísimo de nuevo ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Miren dónde estamos! ¡Eso es genial! ¿Qué más tiene ese control remoto? ¡Ajá! ¡No toques! ¡Uh, que toques! ¡Oh, no! Bueno, sin esos botones no vamos a poder volver Así que ahora vamos a tener que recorrer algunos universos más ¡Ah, cuadrado! ¡Soy un alien! ¡Encontramos vida no inteligente en otros planetas! No es un alien Eh, bueno En realidad sí Pero no es lo que tú piensas ¡Es un namequiano! ¡Estamos dentro del universo de Dragon Ball! ¿Y tuviste tiempo de ir a la peluquería, vos? ¡Ay, qué bien! Siempre soñé con tener el peinado de número 18 Bueno, y sus poderes ¡Yahú! ¡Wah! ¡Wah! ¡Yahú! Eh, bueno Practica un cachito más allá, ¿te parece? ¡Sí, culito! ¿Eres un saiyajin? ¿A quién le das sin salami? ¿Qué te pasa? ¡No, saiyajin! Como Goku ¡Uh, es verdad! ¡Mortal! ¡Ah! ¡Came, come! Oh, se me salió un poquito de ki ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ugh! Bueno ¿Pero cómo podremos obtener la tecla que nos falta de este universo? ¡Ay, pero es obvio, primo! ¿Cómo obtienes todo lo que parece imposible de obtener en el universo de Dragon Ball? ¿Robándolo? ¡No! ¡Juntando las siete esferas del dragón! ¡Sí! ¿Ustedes mencionaron las esferas del dragón? ¡Uh, anda re mal esto! ¡Está todo glitchado este! Yo sabía que tenía que comprar un original ¡Hola, Kaiosama! ¿Crees que puede ayudarnos? ¿Kaiosama? Vos tenés habitación como del tiempo, ¿no? Eh, sí ¿Necesitas usarla para entrenar? Eh, sí Todo sea por entrenar y todo eso ¿Algunas horas más tarde? Ay, espero que Circulito salga con los poderes necesarios para encontrar las esferas del dragón ¡Ah, qué candy! ¿Qué tal ese entrenamiento? El entrenamiento de mi sueño fue ¿Tan bueno estuvo que dices que fue de tus sueños? No, es que me pegué alta siesta de tres años No soy muy fan de los golpes, pero siempre quise ser parte del torneo de artes marciales Así que aquí estamos Yo sí soy Regustán ¡Venga de uno, giles! ¡Bienvenidos a los nuevos participantes del torneo de artes marciales! ¡Ya pagaron la inscripción, ¿no? Eh, sí, sí, dos veces ¡Perfecto! Entonces ya pueden participar por el premio más esperado Eh, disculpe, ¿cuál sería ese premio? ¿Acaso no lo saben? ¡Nada más ni nada menos que las siete esferas del dragón! ¡Sí, junte lo que quedaría! Tráeme a cualquiera que sea oro legano ¡Perfecto! ¡Tenemos a nuestro primer retador! Ruidos de redoblantes y suspenso, por favor ¡Bueno, bata, décilo, dale! ¡Bueno, qué poca paciencia! ¡Les presento a Sean Longy! ¡Uh, Cash and Long! ¿A quién le tocaba pelear? La tribuna para ver todo allá, ¿no? Eh, sí, mejor nos vamos, ¿verdad? Busquemos otro reto, unas carreritas ¿Ustedes querían pelear? ¡Comiencen! Bueno, llegó el momento De una pausa, ¿no? ¿Un descansito? No, de pedirles un deseo ¡Ay, no! Un momento, ¿qué? Claro, quiero pedirles algo Este Sean Long dichado me cae un poco mejor ¿Qué deseas? Bueno, me gustaría que dejaran de pedirme cosas ¿Y cómo se supone que hagamos eso? ¡Sí, dale, tranquilo, amigo! Cerra los ojos, tranquilo, que te lo voy a cumplir Ay, pero qué copado el rubio este Y bueno, ahí va Ahora va a ver este bicho ¿Qué se piensa que recibo órdenes? ¡Ame! ¡Ame! ¡Qué culito, no lo hagas! ¿Qué venía después? ¡Ah, sí! ¡Hey! Se supone que los Saiyajin son nobles No debiste hacer trampa Ven un segundito, cuadradón No te va a pasar nada ¡Tú qué! ¡Muy bueno, te pueden! Ay, debí fijarme qué hora pasa la próxima nube voladora ¡Sí! ¡Ya está en el primer voto mágico! ¿Lo presionamos para ver hacia dónde nos lleva? ¡Sí! A la cuenta de tres ¡Uno! ¡Tres! ¡Ah! ¡Eh! ¿Dijiste que a la cuenta de tres? Sí, yo dije tres No sabía que caería en orden ¡Sí! ¡Me encanta esto! Aquí va mi pose ¿Qué les parece? Me parece que me robaste mi ración de caramelito loco Es que no entiendes Aquí en JoJo's Bizarre Adventure Cada uno tiene su pose característica A ver, mi turno ¡Uh, malísima! A ver, voy yo Bueno, algo así Ey, ese es tu stand Es muy extraño Este no es extraño, es feoso, no más Veamos qué puedo ir a hacer ¡Oh! Ese es Star Platinum No puedo creerlo ¿Puedes verlo? Eso significa que... Así es, conozcan a... ¡Punto Caramelo! ¡Eh! ¡Están facheroso! ¡Ah! ¿Qué ando? ¿Es que podrá hacer ese círculo con capo? ¡Ah, te va a checar ver por Gil! ¡Mira esto! ¿Y eso? Prepárate, puedo dominar toda la realidad como si fuera un juego ¡Uh, mortal! ¿Y sabe el truquito del dinero infinito? ¿El clapausio? ¡Toma Gil azul! ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Y abajo, abajo, abajo! ¡Uro! 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 ¿Cómo está? ¿Está bien, tú ganas? ¡Sí! ¿Qué quieren de mí? Necesitamos reparar el control remoto para poder volver a nuestro universo Yo veo Creo que sé quién puede ayudarlos ¡Oh, sí! ¿Qué tengo que reglar? ¡Esto! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Y ahí va a estar el carrito! ¡Ya se consiguen estos zapatos, eh! ¡No te pases, vivo! ¡Que te voy a reglar la dentadura, vos! ¡Ah, bueno, bueno! ¡No te pongas así! ¡Ahí va! ¿Cómo se dice en estos casos? ¡Ah, sí! ¡Tuki! ¡Va, va! Listo, vámonos de acá Son medio charos estos tipos ¿Les parece si nos vamos con una zarpada pose? ¡Sí! ¡Tuki! Llegamos al universo de Naruto Es uno de mis animes favoritos ¡Un mortal! ¡Wey! ¡Firmas! ¡Sí, señor! ¡Están lentos para el entrenamiento ninja! ¡Sí, señor! ¡Ni a palo, señor! Lo lamento mucho por ustedes, señor circuleto Acá me van a tener que obedecer Si quieren recuperar su tecla de control remoto ¿Y no se puede hacerlo de otra forma? Algo así como un soborno, por ejemplo, digo ¡No! ¿Y un señor soborno? ¡Eso podría ser! ¡No, no, digo tampoco! ¿Qué debemos hacer, señor Kakashi? ¡Ay, que la me bota, quizá! Lo primero que deben hacer para aprender a hacer ninjas Es limpiar toda la academia ¿Lo qué? Sí, está hecho un asco ¡Una costa terrible en bode! Pero bueno, esto de ser ninja quizá me sirva para entrar a casa ajena Y todo eso de deporte que hago Algunas horas más tarde Creo que ya esté limpio, señor Kakashi ¡Muy bien! ¡Han pasado la primera prueba! ¡Sí! ¡Silencio! Ahora la siguiente etapa de entrenamiento Deben reparar estas tablas de madera ¿Qué? ¿Qué es eso? Es que los ninjas nos gusta eso de partir tablas de madera con la mano Queda re picantul y... Pero ya no tenemos más Así que tienen que repararlas Esto se está pasando de vivo, me parece A lo invito ¿Algunas horas y dedos machucados con el martillo más tarde? ¿Listo? ¿Ya somos ninjas? ¡Claro que no! ¿Pero qué falta ahora? ¿Qué vayamos a hacer? ¿Qué vayamos a hacer lo mandado? De hecho, sí Me quedé sin leche y arroz Esto no es entrenamiento, es una estafa Tranquilo, cuadrado No tengo ganas de limpiar de nuevo ¡Está usando su chakra! ¡Impresionante! Ha dominado la técnica de los clones de sombra ¡Me quiere mori morido! ¡Montón de cuadrado! ¡Así es! Ahora sí crees que soy un verdadero ninja Bueno, vamos a probar tu fuerza y lo sabremos Con la prueba máxima ahora que has dominado tus clones ¡Dale, dale, que lo sacamos! ¡Es intento! ¡Sí! Ay, nunca creí que ser un ninja fue un trabajo tan sucio Ya solo nos falta el botón de exit Creo que ya sé dónde estamos Espero que cerca de un baño Ya sé, como bastante quitamos de anime en anime Y en cualquier momento me animo ahí atrás de un arbolito ¡Vaya, vaya! Parece que han decidido retarme Eh, no, tranqui, ya no íbamos Entonces supongo que no les interesa esta carta que apostar en el duelo Ese es el botón que nos falta Debemos tener esa carta Ah, la tenés re clara vos, eh No me digas Pues aquí voy ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es el guerrero celta Debemos jugar o comenzar a atacarnos A ver, creo que yo tenía mis cartas ¡Ajá, truco! ¡Ese es otro juego! Ah, mala mía A ver, a ver, en video entonces ¿Qué sucede? ¿Están indefensas? Y mazo ¿Qué opciones barajan? Ajá, ya vas a ver Chesálame Acá tengo la carta más serpadaza del mundo mundial Uh, ¿ah, sí? ¿Cuál es? ¿El mago oscuro? ¿El dragón blanco de ojo azul, eh? No, Gilazo Es el... Es el... Mocu místico mortal ¿Qué? Dije, el... Mocu místico mortal ¿Qué es el sordo? Sí, pero es un... Efecto del anime Quedarnos así como sorprendidos ¡Yare, yare! Ah, no, muy bueno, muy bueno Ahí va ¡Ah, no! Debo buscar una carta para contrarrestar su poder No te gasté, amigui Báncame un cachito, eh No sé si está permitido eso, circulito Shh, no se botó a NASA ¡Ahí está! Ahí dice bien clarito que no puede ser contrarrestar el elemento Bueno, eso que vos dijiste antes No puede ser vencida por nadie ¡Ya es picante! ¿O no? Así que ya sabe ¡Echamos moju, echamos julí! ¡Uy, no se vimos! ¡Vení acá, no se cagó! ¡A atrapelar! ¡A ella! ¡Eso fue épico! ¡Sí! ¡Woo! Lástima que no se cumplió esto ¿Qué es esto? Ah, ya que estábamos en el mundo del anime Me tiré lance con eso Quizá funcionaba ¿Death Note? ¿Cuadradito y cuadradina? ¡Circulito! Bueno, no funciona Pero pensé en un plan B de otro anime Que también nos faltó ¿Qué anime? A ver si lo adivina ¡Aaah!